Música En el baño cojo y nudo Me encontré en una esquina Me metí lo bueno y duro No me dio ninguna pena Perdí una fortuna La larga y de chantera Loco y soledad Yo no puedo estar Lleve, lleve, no me tocan los huevos a ir yo Lleve, lleve, no me tocan los huevos a ir yo Lleve, lleve, no me tocan los huevos a ir yo Lleve, lleve, no me tocan los huevos a ir yo H cele many nireds conmigo Lleve, lleve, la automata Lleve, lleve, no me tocan los huevos a ir yo Lleve, 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 no me tocan los huevos a ir yo René, René, ya lo digo que no me gusta. Cuando dije una niña, la llevaste a España. Y la gracia de un niño, atrapamos las arañas. Empecé a hacer morbillón, ensinando todo hierro. Le rompiste casi el cuello, pero saliste el dinero. René, René, no me tocan los huevos, cariño. René, René, ya lo tengo a ti que matar. René, René, no me tocan los huevos, cariño. René, René, ya lo tengo a ti que matar. Y el Daniel, el Daniel Linclaz, con su palma y su musiquita. Haciendo para atrás su René, con la cara de mi, la otra vez. René, René, no me tocan los huevos, cariño. René, René, se acaban los huevos, cariño. Ven, ven, y ahora tengo a ti que matar. Toma, toma, toma. Ven, ven, y ahora tengo a ti que matar. ¡Arriba esta música! ¡Arriba! ¡Arriba! El que nos va con el mejor, a cantar la Sevilla.